...que cuando hemos proyectado, por ejemplo, un viaje, una excursión, hemos disfrutado tanto proyectándola como realizándola. Y a veces es peor, a veces decimos, yo disfruté más el mes que planifique mi viaje que luego al realizarlo. Claro, es que es fundamental en el hombre. El hombre disfruta tanto en el deseo, cuanto en su logro. No sólo el deseo hace feliz, pero tampoco el logro hace feliz. Y digo que ha quedado demostrado porque esta juventud, no ya la última juventud, sino los que ahora tienen 30 años, y también los que tienen 20 todavía, son juventudes que en Occidente han tenido todo lo que han querido, y es verdad. Claro, hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido dinero, poder, comodidades, y a los jóvenes y a los niños les hemos servido todo en bandeja. Estos niños antes han tenido que deseado. Son nada más que el espejo de Occidente. ¿Occidente qué hace? Pues desea, sí, a veces desea, y ya tiene, pero es que sucede una cosa mucho peor. Hoy en día la sociedad de consumo llena las estanterías de los mercados de cosas, que se ha inventado, y cuando las tiene llenas, un spot televisivo te dice, te ofrece un jabón que tú jamás habías soñado, y ya está fabricado. Con lo cual, no es que tenemos un deseo y enseguida lo satisfacen, con lo cual nos acogotan y nos matan, sino que es peor todavía. Antes de que tengamos un deseo, ya lo han satisfecho, y nos crean el deseo, porque hay una satisfacción ya puesta en el mercado. Con lo cual Occidente se está matando, dice Marcuse. Así pasa con la juventud. La juventud que lo ha tenido todo, que apenas ha deseado una cosa, ya la tuvo, o antes de que deseara la cosa, ya la tuvo, como sigue siendo hombre la juventud, eso lo demuestra. ¿Qué hace? Como no puede vivir sin el espacio vital entre el deseo y la satisfacción, resulta que todos los deseos que le dejan tener, se los han satisfecho. ¿Qué hace la juventud? Pues se inventa deseos que no se le satisfagan. Esto se llama alcohol, droga, sexo. Lo único que les hemos prohibido a los jóvenes es lo único que pueden desear, por eso lo desean, y el único espacio vital que tienen. Lo desean y como han de ingeniarse para comprarlo y para ir a destraperlo y para ver cómo. Ese es el juego. El hombre necesita, y por si le falta demostración a Marcuse, vean ustedes lo que está pasando. La juventud, como lo tiene todo, se inventa. Y se inventa deseos que sean difíciles de lograr, porque necesita ir a caballo y avanzar entre lo que desea y lo que ha de lograr. Bueno, esto es una síntesis de los tres pensadores, pero como ustedes ven el pensamiento es tan vital y tan vivaz. El pensamiento no de ellos, es el pensamiento humano, que apenas se descubren las cajas de Pandora, se da una cuenta de la riqueza que hay dentro. Y sobre todo, eso es lo fundamental de lo que quería decir esta tarde, de la riqueza que entraña el hombre. El único ser que existe es el hombre. Heidegger dice siempre, y sea harta de decir, Dios no existe. Esto suena muy mal, ¿verdad? Esto suena muy bien. Existir es estar en el tiempo para lograrse. Si Dios existe, es que está en el tiempo para lograrse. No puede ser. Dios es el ser. Dios está logrado ya definitivamente. Por tanto, Dios está más allá del existir. El único ser que existe es el hombre, que está aquí para lograrse. Tarea hermosa. El hombre es el ser, que si se logra, se logra por sí mismo. Segundo, Fromm nos ha llamado la atención, pero cuidado, que el hombre se puede extraviar y pensar, que logra su ser amontonando posesiones. Lo que se tiene no es lo que se es. Las posesiones o se amontonan dentro o no sirven. Y Marcuse ha dicho, y este camino hacia el ser se hace por una tensión, cuanta más tensa mejor, por una tensión constante, que es el espacio vital del hombre, entre sus deseos y sus logros. De forma que deseas una cosa, y con esfuerzo y sudor la vas alcanzando. Cuando la alcanzas, ya nace otro deseo. Y ha de nacer, porque si no, ya no tienes espacio para respirar. Deseo que una vez logrado, ya hecho logro, estalla en otro deseo, y así sucesivamente. El hombre va de deseo en logro, de deseo en logro, inacabablemente, incansablemente. Esta es la grandeza del hombre, porque nunca vendrá ningún deseo logrado que pueda apagar todo deseo. Puesto que el hombre apenas logra algo, como quien escala de una montaña, ya ve el picacho siguiente que ha de alcanzar. Bueno, yo no sé si he sido demasiado rápido esta tarde, espero que, por lo menos la comunicación haya sido posible a nivel de ser, de ser, no de posesión. Que no se hayan aburrido, y que esto sí nos sirva, sobre todo para abrir los ojos sobre la inmensa tarea que tenemos hoy en día. Estas filosofías, las que he citado, menos la de Marcuse, son siempre optimistas y constructivas. En un mundo que, posiblemente termina, es una crisis que tenemos de cultura occidental, la cultura es la que termina, en un mundo que termina, las cosas se ponen tensas y difíciles. Y los predicadores de Apocalipsis, los que anuncian la catástrofe inminente, cobran y cantan. Y es lo que no hay que hacer. La catástrofe no es inminente. Con que el hombre sea consciente de su tarea, puede caer y hundirse, como tantas o 21 culturas que ya han pasado en la humanidad, esta se puede hundir, pero la otra está ya llamando a la puerta para entrar, ya está entre nosotros la próxima cultura. Lo que pasa es que esta cultura no vendrá como un jamón por la chimenea, vendrá fabricada por nosotros mismos. Otra vez la tarea del hombre. Esto es lo que he querido decir, queridos amigos, esta tarde. Espero que nos hayamos entendido. Si quieren que dialoguemos sobre alguno de estos puntos, lo podemos hacer. ¿Por favor, este señor, y si culmina, tendría que culminación en el deterioro final? Todo crece, culmina, declina y muere. Este ser no estaría cociendo su culminación. Pero es que esto no es verdad. Esto es una visión sartriana, pero no heideggeriana. Sartre sí que dice que todo es una pirámide que empieza, llega al culmen, a la cuspe, y luego baja otra vez. Pero en cambio el hombre no es así. El hombre va siempre para arriba. Siempre. ¿Y la declaración de los años y de la... No, es crecimiento en ser. ¿Ve usted? Esta es una visión de la posesión. La tentación es inmediata. Si el hombre es eficacia, que esto es una posesión, entonces es una máquina. Y hacemos como con la lavadora. La lavadora sí que va en pirámide, ¿no? La compra es nueva. Tiene un desahogo, que va creciendo en calidad, pero en un momento dado rinde el máximo y luego ya empieza a decrecer hasta que la tiras. El hombre no es así. Simón de Beauvoir es la que lo ha visto. El hombre es un ser que siempre va a más. Y si usted piensa ahora en la muerte, bueno, pero cuando el hombre dice, aquí estoy yo, ahora ya soy yo, entonces se mueve, se ahoga y se hunde. No, no. Lo único que sucede es que si el hombre camina por el tiempo, aprovechando el tiempo, ese yo que no soy este, cuando yo soy yo de verdad, dejo de existir. Y dejar de existir significa dejar de estar en el tiempo. El tiempo se termina. Esto los humanos le llaman la muerte, tontamente, pero no. No es nada más que el tiempo que se termina. Yo estoy en el tiempo para lograrme. Cuando me logro, se termina el tiempo. Ya está. Pero nadie ha dicho que terminarse el tiempo significa que desaparece, desaparece la existencia, pero se entra en la esencia, que es un grado superior del cual no hemos hablado. El hombre empieza a ser aquí. Aquí soy yo. Todo esto es no soy yo. Esto es no yo, no yo, no yo. Y cuando es aquí, yo. Y se termina el tiempo. Ya está. Empieza otra dimensión que se llama el ser. El ser que, claro, cuando él explicaba esto, Heidegger no era, estaba bautizado, pero no practicaba ni era muy creyente. Siempre había un guapo en la clase que le preguntaba, bueno, entonces, vamos a ver, esto es existir, y de aquí para allá empieza el ser. ¿Eh? El ser. Y cuando usted habla del ser, profesor, quiere decir, God, Dios, y el profesor se ponía tiesto y decía, si usted me dice lo que entiende por Dios, yo le diré si esto es lo que yo digo. Nadie respondía jamás. Cualquiera dice quién es Dios en estas dimensiones. Pero evidentemente, aquí empieza otra dimensión, que si la filosofía llama el ser, y el ser es Dios, evidentemente. Pues usted ha dicho que Dios no existe, esta línea no es la de Dios. Dios no existe. Dios no está en el tiempo lográndose. Ya está logrado. Dios empieza aquí para allá. Y el hombre, justamente, cuando muere, cae en el ser, cae en Dios. Eso no lo digo. Sí, sí, claro, claro. Yo lo que digo es una cosa, y es que parece que eso no está ajustado a la realidad del sentido de que efectivamente uno va progresando, progresando, y llega un momento en que está el yo, ha terminado uno de su tiempo, su tiempo. Pero, cabe lo que en el tiempo de la Ramadona, el hombre va hacia arriba y cada vez va mejor, cada vez es más amante del prójimo, cada vez se va logrando, cada vez más. Pero hay que viene la tentación y entonces resulta que un día se vuelve del revés y se empieza a hacer daño a los demás y a sí mismo, y a sí mismo. Y entonces, baja hasta que ya podemos decir, este hombre, queremos ver, porque es inútil, es un señor que hace daño a los demás, como se lo hizo a sí mismo. Y el hombre muere, en vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Después, a lo mejor, vamos a poder hablar de la ETA, por decir algo así, se ha vuelto un etarra, pero ha sido asesino y ya está, ya está todo eso. Claro, no es la línea que va desde un principio hasta un final, sino la línea que va desde un principio a un culme, perfecto, que es entendido, claro, pero luego después, a menos del final, ahí es cuando llega a ser el yo, propiamente dicho, cuando llega a la mayor perfección en la vida, en la vida, lo que luego después puede caer y puede hundirse. No, pero la misma perfección se llega siempre al final, solamente en la muerte, es por ahí por donde nos hundimos, que son las tentaciones de Heidegger. Yo puedo llegar a este momento de mi vida, y en ese momento decir, pues ahora me dedico a matar, claro, y entonces, no es que yo he llegado aquí y me degrado, sino que desde aquí me degrado, y pierdo el tiempo, es cuestión de perder tiempo, yo me degrado y ya no sigo caminando hacia allá, sino que me hundo en una tentación, como hemos dicho, de aplastar a los otros, de usar a los otros para mal, de usarme a mí mismo para mal, etcétera. Pero no sucede en la muerte, sino antes de la muerte. La muerte es otra, a lo largo del camino. ¿Habría que ponerlo quizá en medio, en el lugar, hasta donde llega? No, al final, solamente será al final el yo, al final del tiempo. No, claro, al final es cuando verdaderamente, pues un individuo, pues es lo que es, lo que termina siendo. Claro, claro, durante el camino, precisamente porque todavía no es, es porque tiene las posibilidades de perderse en el no ser. A partir de aquí, el hombre no puede perderse en el no ser, porque es. En cambio aquí, como está existiendo, en cualquier momento puede perderse en el no ser, que es lo que usted estaba indicando. Como yo todavía no soy, pues debe tener cuidado porque el no ser va a caballo del poco ser que soy y en cualquier momento puedo perder el tiempo y perder las riendas de mi ser y dedicarme a hacer daño a los demás. Claro, claro. Antes de eso también yo creo otra cosa y es que en eso de lograrse el hombre, ¿en qué sentido? Porque puede ser, puede ser lograrse relativamente, porque el hombre que, por ejemplo, es un señor que se dedica, pues eso, a darse la buena vida y él entiende que eso es lograrse, pues eso quizás, eso no es él. Bueno, esto es el tema de la conciencia. Nada más, pero el hombre, el hombre, es un hombre, es un hombre, claro, lograrse, porque a ti uno puede estimar que lograrse, el otro es llegar a ser, el otro es llegar a ser, pues, un señor, con mucho dinero, vamos a correr, con mucha, mucha, mucha cultura, digamos, mucha cultura, el otro puede pensar que lograrse es hacerse santo, ¿no? Y ser un hombre, pues, mil, etcétera, etcétera. De manera que, claro, como ahí queda, eso de lograrse, no es cuestión de opinión, eso no se puede opinar, lograrse es lograrse, lograrse es lograrse, o sea que, ¿qué sentido se dice? Habría que explicar, no, 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 una flor es una flor, se terminó, no hay opiniones, esto no es una flor, un hombre no logrado es un hombre no logrado, le da las vueltas que quiera, y un hombre logrado es un hombre, claro que hay que decir, habrá que explicar en otra lección qué es un hombre logrado, naturalmente, pero no, la ontología es ontología, el ser es el ser, y no se toca, pero una silla es una silla, y no todo lo que tiene cuatro patas es una silla, ha de ser una silla, por lo tanto, un hombre es logrado cuando es logrado, si no, no es hombre. Claro, vamos a ver, focamos, en caso, el hombre, una persona, que se ha logrado cuando es razonable, razonable. No, mira, no vaya a parecer alguno porque esto son, son cuarenta lecciones largas, o sea, sin razón, un hombre se puede lograr, los tontos se logran, sin piernas se puede dar, sin posesiones, lo hemos dicho, se puede lograr, es una cosa muy seria, el hombre tiene cada uno su propia dimensión, el hombre no se repite, y esa dimensión ha de llenarla, y se llena en contacto con los demás, con la naturaleza, pero esto nos lleva muy lejos porque ya es el camino de cómo se logra el hombre, o sea, yo les suplico que esto lo dejemos para cuarenta lecciones más, en todo caso, es complicadísimo, o lo que dice usted de ser santo, evidentemente, eclesiásticamente ser santo es la definición del hombre logrado, claro, pero, y los santos que son, los hay tontos, los hay sucios, los hay limpios, los hay altos, los hay bajos, los hay negros, los hay blancos, o sea que, si realmente ser hombre es ser santo, muy bien, pero habrá que decir que es ser santo, entonces, porque se puede ser tonto y santo, y se puede ser listo y no santo, desde luego, ya lo creo, esto ya es otro, es el tema de la definición del hombre. Bueno, se lo agradezco, desde luego, es muy difícil de... les agradezco el aplauso, pero realmente lo que un sabio no habría hecho nunca a esta conferencia, ha de ser bastante ignorante el que la haga, porque en media hora atreverse a resumir tres categorías de pensamiento como las tres que están en la pizarra es de novato, pero dejemos, muchas gracias por el aplauso de todas formas. ¿Alguna otra pregunta? Así. Cuando al hombre le falta capacidad para inventarse o idearse un deseo y un conseguir ese deseo, cuando le falta esa capacidad, ¿qué quiere decir cómo está esa sociedad? Se refiere, la pregunta es sobre la sociedad o sobre el hombre. Sobre, quiero decirlo con la contestación en el momento que me explico, ese hombre cómo está y esa sociedad de forma ese hombre cómo está. Si, es que hay por lo menos cuatro combinaciones posibles. Vamos a ver si abreviamos rápidamente. Un hombre que es capaz de tener un deseo mundano, mundano quiere decir en el mundo. Que no tiene capacidad cuando no tiene capacidad para crearse. No, pero un momento, me parece que le voy a contestar. Si no le contesto déjeme terminar la primera posición usted verá si voy bien o no voy bien para la respuesta. Un hombre que es capaz de tener un deseo lograble en una sociedad que no le permite lograrlo una situación. Segundo, un hombre que no es capaz de tener un deseo lograble, no es capaz de tenerlo por culpa de una sociedad que se lo deja tener otra postura. Voy más o menos por donde usted quiere. Voy bien, ¿no? ¿verdad? Y segundo, y ya otros dos pares. Una sociedad que es capaz de tener deseos, la sociedad que los hombres no tienen, sus componentes no tienen. Y otra vez, y una sociedad que es capaz de tener deseos que los hombres no quieren completar a la sociedad, ¿qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, una respuesta general, hombre y sociedad no están compenetrados, lo cual siempre es un atropello cultural, puesto que la sociedad es aquel lugar cultural donde el hombre se puede lograr, ya lo vio Platón, por lo tanto, un atropello aquí. Y al revés, también es cultural porque la sociedad es, es, como diríamos, es cancerosa, es monstruosa, una sociedad que es capaz, ella, de tener deseos que no tienen los que la componen, no se puede explicar de ninguna manera, sino por un, por un aplanamiento de deseos en los hombres de la sociedad. En síntesis, por tanto, diríamos que estas situaciones, las cuatro que hemos acusado, son situaciones completamente anómalas en una sociedad. Si se dan, la culpa está o en la sociedad o en los hombres. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Bueno, también Heidegger lo decía, evidentemente, lo que hay que hacer es arreglar la situación, pero si no se arregla como suele, suceder entre los humanos, viene un final de la sociedad. Entonces, viene una otra sociedad que la domina en las guerras, por ejemplo, en las culturas. ¿Y esto que usted prevé, o nos habla de, que está abocando esta sociedad? Bueno, sí, esto ya se previó hace 40 años, Spengler, Oswald Spengler, en la caída del occidente, en aquellos dos volúmenes que García Morente tradujo tan magistralmente, ya preveía, esto está sucediendo, esta sociedad nuestra ha creado una situación inhumana a los humanos que la integran, la sociedad. Por tanto, culpa de los humanos, en las manos, por donde iba usted. Y si estos humanos no arreglan la situación, esta situación se los comerá, terminará con la sociedad. Y de hecho, es posible que no sea tan vergonzoso ya, que los que destruyamos nuestra cultura seamos nosotros con nuestra cultura. Hemos construido una cultura que acabará con nuestra cultura, consigo misma. Piense en los misiles. El mundo está plagado ya de misiles. Bueno, estos misiles que son fruto de nuestra cultura, de nuestra técnica, pueden acabar con todos nosotros, con la técnica y con nosotros que somos los que la fabricamos. Lo cual es triste. Bueno, esto es otro tema. Toynbee, no sé si ustedes lo escucharon hace años en la BBC, solía de una lección cada jueves. Aquel que escribió la Toynbee, es un estudio de la historia, 11 volúmenes, decía que las culturas cuando han terminado su papel, como el hombre, cuando han terminado su papel o terminan solas o las terminan. Yo creo que he contestado. La nuestra, pues es una cultura acabada, evidentemente, acabada. Y lo que hay que hacer es no ya poner parches como hacen los gobiernos del mundo. Bueno, aquí hay que decir otra cosa, que entre los humanos una de las pocas cosas bajas que se puede ser es poderoso. El poder, por tanto, nunca salva a los humanos de nada. Los humanos se salvan por propia reacción, por fermentación interior y personal. Por tanto, si este mundo, esta cultura nuestra está a punto de fenecer, que parece que sí, lo que hay que hacer es salvar al hombre, que es lo que intentamos hacer. No salvar la sociedad, porque ponemos parches y apenas ponemos un parche económico salen dos agujeros por la otra parte. Es que la cosa está vieja ya. Hay que salvar al hombre. El último ejemplo que tenemos de cultura fenecida es el Imperio Romano en el siglo V. y ya vio usted cómo se salvó. El Imperio Romano se salvó sobre las espaldas de los bárbaros, claro, guiados por la Iglesia de entonces, pero el Imperio Romano está entre nosotros, hablamos todavía lenguas latinas todos nosotros, el derecho todavía es romano fundamentalmente. El mundo romano que se hundió sobrevivió a través de los invasores del Imperio y posiblemente está viniendo lo mismo. Sí, sí. Lo fundamental es salvar al hombre. Pero, yendo por donde iba este señor, no será la sociedad que lo salvará, ¿eh? El hombre hoy es más grande que la sociedad en todo el mundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, yo no vi la película pero es una constante. Es una constante, ¿eh? La forma de sobrevivir es morir siempre. El que muere sobrevive. El que se empeña en vivir se hunde. Sí, sí. Eso es máxima que Jesucristo formuló divinamente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere es estéril. Para que nace una espiga hay que enterrar el grano. Este término. Los que se empeñan en no ser enterrados no son promesa de futuro. Yo creo que la promesa va a tratar de que despedir porque yo como leo explique que es necesaria la destrucción la autodestrucción de la sociedad. Que es necesaria para que sobreviva. Sí, 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 sí. Lo estoy diciendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Quizá no lo he dicho con las mismas palabras pero creía haberlo dicho más estridentemente todavía. Es que es necesario y que ahí faz lo problema es necesario que uno muera por el pueblo esto se da cada día esto es una constante en la historia de las religiones el chivo expiatorio por ejemplo o el hombre expiatorio o la sociedad. Sí, sí. Sí, es una constante de la historia. El hombre, la sociedad, una situación ha de sacrificarse para que el elemento sobreviva. Sí. Lo único que no se puede señalar con él es decir pues este eso ya no. ningún hombre puede disponer de otro hombre esto ha quedado claro hoy esto ha quedado claro yo voy a decir ah pues este que es lo que hizo Caifás eso no se puede hacer ahora que la sociedad o tal situación es indispensable pues es indispensable lo que pasa que tú no mates a nadie pero que esto se muere claro que sí y que vendrá otra cosa mejor también. Yo creo que Marquís lo que ha hecho es emplear la palabra existir de una manera que no lo emplea nadie o sea que ha dado un sentido que como yo que que nadie lo Heidegger Heidegger sí Heidegger era un maestro en filología y quería además que las palabras fueran precisas para entenderse es metodológico si usted no quiere usar la existencia en estos términos es igual en su obra al menos el pueblo no usa la palabra no, no, no es un vocabulario propio no vaya a llevar a su aire y a pensar que existir es lo que dice que existir que es algo no, pero cada filósofo tiene su método es un método filosófico él usa las palabras si a usted le gusta le las use no, no, como quiera no se imponen las palabras damos por terminado pues muchas gracias y que sea por hoy